¡Al hola mis furros! Sean bienvenidos a este segundo capítulo de Great Troubles. Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. En el episodio pasado va a ser que llegamos a esta nueva universidad. Conocimos a dos personajes. Conocimos a, creo que era Bison, que era un Retriever Golden o Golden Retriever, como se quiere decir, el perro, a Marichito, a un gato llamado Kevin y, ah, espérate, conocimos a alguien más, a Samantha. La cual, nuestro protagonista, que tiene el alma de Gavito metida, estaba simpeando por ella. Y ahora nos toca elegir nuestra actividad extradicular, así que veamos qué es lo que podemos ir. Supongo que iré por el club de arte, porque deportes no me va y la ciencia me daría pereza, así que el club de arte. ¡Ah! Pues bueno, me voy a fotografía, supongo, no sé, o periodismo. Fotografía o periodismo. Creo que en el periodismo estaba el Retriever, así que vamos a por eso. Este club no es para mí. Veamos qué más hay por ahí. ¿What? ¿Por qué no, jornalismo? Culero, bueno, ¿fotografía? No tengo una buena cámara, pero me gustaría, si tuviera algo de dinero, es de un trabajo futuro. Bueno. Abro la puerta y es una sorpresa. Actualmente sorprendido. Oh, Samantha está aquí. Hostia, nos fuimos por la ruta de Samantha, entonces. ¿Qué? Supongo. Eh, suerte para mí. Yo creo que, creo que ella también se ha sorprendido también. Tomando una... A ver. Lea. Lea. Tomando fuera un folleto de su club, pero supongo que no. Me gustaría unirme a este club. ¿Puedo? Por supuesto. Por favor, llena el formulario. Ella me dirige una pieza de papel. Eh, miro cuidadosamente para no fastidiarla en nada. Me tomó un largo tiempo rellenarlo. Quería escribir más bonito de lo que usualmente lo hago. Bienvenido. Ok. Ella sonrió modestamente y fue hacia otra habitación. La... El letrero en la puerta decía, no entrar. ¿Es esa una base secreta? A lo mejor. Es un cuarto oscuro. Yo... Gaspié. Lo acaso lo dije demasiado alto. Eh... Giré hacia donde venía la voz. Un joven estudiante permanecía estando ahí. Él parecía como un... Freshman. Estudiante de primer año. Romano. ¡Ey! Mi nombre es Romano. ¡Hostia! Tienes como alitas, ¿no? Parece que tiene como alitas. Por lo mejor es parte de su diseño. No sé. Es un tigrecito adorable. ¿Cuál es el tuyo? Soy Scott. Con alma de Gabito dentro. Soy nuevo en este... En toda esta cosa del... De la fotografía. ¡Bienvenido! Por ahora... Puedo... No puedo dejarte entrar en el cuarto oscuro. Ah. No sé en lo que estarás tú pensando. Pero... Solamente los que... Solamente... Eh... Develof. Eh... Desarrollamos las fotografías ahí. Supongo que mi... Cara parecía extraña. Realmente pensé que... Podría haber alguna especie de base secreta ahí. Filmar... Eh... No se suele ver mucho por estos días. Todos están usando... Cámaras digitales. Más y más. No crees que... No crees que eso va... Eh... No crees que ir a través de todo el trabajo para preparar y... Desarrollar fotos hace que aquellos recuerdos sean incluso más importantes. Sí. Supongo que tienes razón. Creo que a él realmente le gusta. Es bueno saber que... Saber que hay tan... Que tú amas a... Que tú tienes amor hacia algo a tan temprana edad. Eh... Tú estás haciendo todo esto también. Eh... El desarrollo de las fotografías y todo eso. Todos los que usan este... Todos los que son... Todos los que solemos filmar lo hacemos. Incluso los miembros del club de jornalismo vienen hacia nosotros para... Desarrollar sus fotografías. Algunos otros vienen también. Romano... Tu nombre es curioso por encima. Romano. No, no. ¿Por qué por ser romano? Ah... Frown... Estoy tonto, estoy tonto. Disculpenme. Frownet. Eh... Romano Frownet es el seño y... Presiona sus orejas hacia su cabeza. Hmm. Él... Sacude su cabeza y... ¿Estás bien, compadre? Y sonríe. Parece que... Que hay algo que él no quiere decirme. Quizás es algo que yo... Que tiene que ver con los eventos de ayer. Nah, creo que estoy siendo un poco paranoico. Hmm. Eh, no tengo mi propia cámara aún. Pero quizás puedas enseñarme... Darme un par de... Trucos. Por supuesto. Toma esta cámara de aquí, por ejemplo. Este botón... Le pregunté... Le pedí a Romano sobre... Le pregunté a Romano sobre el accidente de ayer. Pero él no sabía nada. No... No había Samantha incluso más después. Ella debió haber estado... Ella se debió haber ido mientras estaba prestando la atención a Romano. Estoy hambriento. Debería apresurarme a ir a casa. Eh... Bean se apuntó que... Fuera hacia... Hacia una tienda que estaba en nuestro camino desde las clases esta mañana. Debería de comprar algo de comida ahí. La cafetería... La comida en la cafetería es demasiado cara. ¡Ah! ¡Ey! Cuida donde estás yendo. Adicionalmente golpeé... Choqué contra este tipo. Su mirada... Es este... Es como de combate o muy... Muy agresiva. ¿Puedes escucharme? Eh... Lo siento. No te vi. Tú deberías de prestar más atención. Eh... De lo que estás a tus alrededores. ¿Sabes? Eh... Tendré más atención la próxima vez. Será mejor que lo tengas. Él definitivamente parecía como un bullying, pero... No me sentía como si él... Pero no sentía como que él fuera peligroso. ¡Oh, Dios! Parece como que él está... Tiene prisa. Mi madre no me responde el teléfono de nuevo. No puedo decir... Eh... No puedo decir que no esperaba eso. Al menos no estoy solo. Eh... Cuando empiezo a sentir... Eh... Otterwise. Otterwise. De lo contrario, empezaría a sentirme triste en esta habitación. Vicen está estudiando. Él es un estudiante perfecto, aparentemente. ¡Hola! Hola, Scott. ¿Estás asombriento? Sí. ¿Y tú? Eh... He decidido esperar por ti. Él pone su cuaderno lejos. Y vamos escaleras hacia abajo para agarrar algo para comer. Cuando regresamos me doy cuenta de que no es empaquetado todavía. Pero estoy tan cansado que lo dejaré para mañana. ¡Siempre lo dejas para mañana! Scott Gavito. Supongo. Quiero dormir tan malamente. Solo necesito hacer mi camino hacia la cama. Eh... Puse la alarma en mi teléfono y me fui a dormir. ¿Vale? No puedo dormir. Me despierto en una hora. Y he estado... Tosiendo y... Girando... No. ¿Torning? Torneado. Eh... Dando vueltas desde entonces. Podría empezar a desempacar mi mochila o tratar de dormir. No sé qué vaya a pasar. Voy a guardar aquí por las dudas. Eh... Y si trato de desempacar. No puedo dormir. Trataré de desempacar... Desempacar mis cosas al menos. Me paré cuando escuché la... Calmada y... Poderosa respiración de Vicent. Me... Me acerco. Me acerco a él. Él se ha dormido rápidamente. Su pecho se levanta y baja. Eso... Me calma. Viendo... Vicent se ve... Vicent durmiendo se ve bastante vulnerable. Me siento cerca de su cama para escucharle dormir. A este punto quería acariciar su cabello, pero... Alejé aquellos pensamientos. ¿Qué pasaría si él se despierta? No sería capaz de explicar lo que estoy haciendo aquí. Realmente... ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Me relajo y comienzo a sentirme mareado de nuevo. Tengo que regresar a la cama o terminaré quedándome dormido cerca de su cama. De su... De su cama. Bueno, parece que me quedé dormido cerca de su cama. Let's go. Escuché a alguien diciendo mi nombre. Yo... Lentamente abrí mis ojos. ¿Scoop? ¿No escuchaste la alarma del reloj? Eh... Ha estado sonando alrededor de 10 minutos. Es tiempo de levantarte. Ah, mi cabeza está pulsando. No recuerdo por cuánto... Eh... Por cuánto, pero parece que me quedé dormido. Y no se sentía como si hubiera dormido por tanto. ¿Qué? Está ahí... No, 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 no me elimines palabras, maldita sea. Casi estoy... Casi los... Casi estoy despierto. Buenos días. Maldita sea que no. Ok, Escucho está moriendo. Esta mañana es dolorosa. No quiero ir a ningún lado. Levanta... Apresúrate. Dice mantenía... Seguía caminando, pero... Bueno, seguía hablando, pero no estaba escuchando. Me sentía mareado y... Solo quería... Enrollarme y permanecer en la cama todo el día. Eh... ¿No crees eso? Creo... ¿Qué? Me he perdido todo. ¿Estás bien? Eh... No te ves muy bien. Tuve una mala noche. ¿Por qué? Eh... ¿Sucedió algo? Ahora Vincent está preocupado y me siento un poco culpable. No lo sé. Solo pasé... Solo pasé... Toda la noche... Voy a ver... Tosin esto siendo, ¿verdad? Lanzando... No, es lanzando. Perdón. No sé por qué... Tirando y... Lanzando y girando, supongo. En plan ahí... Ah... Nada de qué preocuparse. Él se paró... Él se detuvo. Él se detuvo de hablar, pero él parecía molesto. Eh... Bueno, sí. Upset es molesto, ¿no? No, decepcionado. Parecía decepcionado. Quizás debería empezar a iniciar una conversación. No quiero verle tan triste. Ah... Oh, miren, es Samantha. Buenos días, Samantha. Buenos días, Vicent. Scott. Bueno... Buenos días. ¿Has tomado fotografías a mi nuevo artículo ya? Estoy bastante... Estoy bastante emocionado para verlo. ¿Qué? Ellos de alguna manera están... ¿Relates? ¿Relacionados? No quiero pensar sobre ello. Sí, pero... ¿No lo he desarrollado todavía? Sigue siendo... Sigue siendo increíble el hecho de que tú no uses ningún programa para editar las fotografías. No los uso porque quiero demostrarle al mundo lo que... Lo verdadero que la vida es posible. O sea... Quiero ver un verdadero hacia la vida como es posible. O sea... Quiere ver algo con las cámaras estas de... Bueno... Eso entiende. Ya ni sé de lo que hablo. ¿No es eso hermoso? Por supuesto que es hermoso. Ella no estaba hablando hacia mí. Ella... ¿Acaso ella...? Bueno, esto es incómodo. Oh, casi... Casi lo olvido. ¿Vas a ir al festival? ¿Le está pidiendo salir? ¿Qué pasa con este festival? Eh... Necesito ayuda con el club de fotografía para poner una exhibición. Pero... ¿Estaré libre después de eso? Eso es increíble. Eso es sorprender. Eso es genial. ¿No te gustaría hacer nuestra... Fotografía de... ¿Pres? ¿Nuestra prensa de fotografía? No estoy segura. Eh... Tengo que cubrir alguna... Tendría que cubrir todo lo que esté ocurriendo. ¿De qué estás interesado? ¿De qué estás tú interesado específicamente? Eh... Estoy escribiendo un artículo sobre el festival de la escuela. Y me gustaría tener tantas fotografías como pudiera. Pero necesito imágenes de las... De las... De... De las... De las... De las... No me sale la palabra en español ni siquiera. De la... Clausura de la ceremonia. Le preguntaré al líder del club sobre ello. Quizás él me deje ir un poco más temprano. Muchas gracias. Tú siempre viniendo a mi rescate. Ellos parecen ser amigos bastante cercanos. ¿Qué pasaría si... No. No puede ser. No debo de pensar en ello. Eh... ¿De qué festival están hablando? Ahora ellos me están dando una mirada extraña. Parece como que he preguntado... A pesar de que yo pregunté algo simple. Por supuesto. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Nosotros empezamos a preparar... Eh... Prepararnos para el festival hace dos semanas. Oh, espera. Eh... Déjame iniciar desde el inicio. Cada año nuestra escuela... Eh... Viene con este... Gran festival. No muchas escuelas de LA hacen esto. Así que nuestra... Festival atrae a otros estudiantes también. Acaso... Acaso yo mencioné que... ¿Por qué pasamos demasiado tiempo haciendo las actividades extradiculares? Eh... Así que cada club prepara algo para mostrar en el festival. Ah... Ok, ok. Samantha es este... Samantha es este... El club de Samantha está host... Eh... Hostea en la exhibición de fotografía. El club de period... Eh... Los miembros del club de periodismo... Eh... Escribimos artículos sobre el festival. Y... Tengo... Tengo el más este... Extensivo de hecho. Así que estoy un poco... El más extenso. Así que estoy un poco nervioso. Tú harás un gran trabajo, estoy segura. Ella es un ángel puro. Así que este festival estará viniendo pronto, ¿cierto? Sí. En menos de una semana. Tú vas a amarlo. Eh... Preguntando... ¿Has preguntado sobre tu club hoy? ¿Has preguntado sobre tú un club hoy o algo así? ¿Ellos encontrarán algo para ti que hacer también? Un festival. Suena como que será un montón de diversión. ¡Let's go! Tengamos un festival, gente. Así que casi quedé... Casi me quedé dormido en la clase de literatura. Buen trabajo, Scott. Parece como que tú eres... Es... Buen trabajo, Scott. Es como tu tercer día en la escuela. ¿Tú no puedes ser un cabeza vacía? Solo he tenido unos cuantos problemas para dormir. ¿Por qué? ¿Estás bien? Ellos dos parecía... Ellos dos son tan buenos que casi parece raro. Bueno, Vince tiene una excusa. Es mi compañero de cuarto, pero Kevin... Él no se supone que... No se supone que... Él no se supone de mí estando... Toda la noche jugando... No supondría que yo estaría toda la noche jugando o algo. No lo sé. Me siento como si fue... Me fuera a quedar dormido tan pronto como que regrese a mi... A mi cama en el dormitorio. ¿Tú mejor que...? Será mejor que vayas hacia tu cama primero. No voy a dar ninguna promesa porque no estoy seguro si puedo mantenerla, ¿sabes? Vale, pero si tú... Si alguien te encuentra tirado en los pasillos... Ellos podrían solo tirarte fuera. ¿Qué? Espera. ¿Qué pasaría si actualmente estuviera muerto? Este hombre no tiene piedad. Confía en mí. Al supongo que se refiere al monitor del pasillo. Parece como que está teniendo un montón de diversión ahí. No hay diversión en si yo muero. Hablando de... Hoy... Escuché algo realmente... Fuerte sobre... Drogas que han sido tomadas de... O sea... Sí, drogas. O sea... Medicamento que fue tomado del... Del... ¿Cómo se llamaba? Primeros auxilios de... Del cuarto de primeros auxilios de la enfermería. ¿Por qué ese sería un tópico que debemos de discutir? Un tema que discutir. He escuchado sobre eso también. Eh... Píldoras para dormir o algo como eso. Una sobredosis podría ser letal. ¿Es legal tener ese tipo de medicamentos en la escuela? Eso suena peligroso. Bueno... Ellos usualmente los encierran en la enfermería. Pero alguien la... Alguien rompió en ello. Quizás fue el... Quizás fue el doctor en sí mismo. Él podría robarlas y reportar el crimen. Solo para... Reportar el crimen. Solo para hacer alguna suposición. Mr. Nover no es el tipo de... No es ese tipo de persona que quería tal cosa. ¿Tú crees? Quizás estás en lo cierto. Pero Kevin está en lo correcto. Tú has visto... Tú lo has visto en... Has visto muchas veces en las películas. Que los chicos malos usualmente son la persona que nadie sospecha. Quiero saber más sobre esto. Esa es la campana. ¡Apresurémonos! Sí, si no nos apresuramos... Este... Entonces Mr. Bennett siempre... Nosotros tenemos que apresurarnos. A pesar de que Mr. Bennett siempre llega tarde. Casi me quedo dormido de nuevo. Necesito tomar una caminata o algo para... O solo me quedaré ripeado. Por favor, espera un momento, Scott. ¿Él va a regañarme por quedarme... Casi quedarme dormido? ¿Traté de permanecer despierto y mi cabeza ni siquiera tocó al escritorio? Bueno, no creo. ¿Podrías llevar aquellos documentos a la enfermería? Oh, sí, seguro. Esa es una buena oportunidad para preguntarle a nuestro doctor sobre algún medicamento que ha sido robado. Con mi cabeza llena de pensamientos. Mi cabeza adormilada, llena de pensamientos. No esperaba... Ni siquiera estaba mirando a dónde estaba yendo. Y terminé... En alguna... Terminé cayendo en algo... Cómodo. O sea, suave. Oh, oh, lo siento. Dios, eh... He corrido hacia Samantha. Oh, my. Tú deberías de tener más cuidado, Scott. ¿Por qué de todas las personas es ella? Y para hacer las cosas peor... Eh... Tire mis... Este... Tire los archivos. Lo siento. Tú... Tú no deberías de ayudarme. Yo puedo recogerlos todos. ¿No me molesta? ¿Cómo puede alguien tan perfect... Eh... ¿Cómo puede ser alguien tan perfecto en todo? Ya empezamos de nuevo con el cimpeo. Ah, mamma mía. Casi le... 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 Le tiré fuera. ¿Estás yendo hacia la enfermería? Eh... Sí, exactamente. ¿Cómo ella siquiera lo sabe? Ella no estaba en clase cuando... Cuando estábamos hablando. Aquí. Eh... De nada. Ella... Incluso la... Colocó todos, este... Cuidadosamente. Así que... Este es el... Así que estos son las... Este... Información médica de los estudiantes. Le pregunto por qué el Mr. Vende necesita esto. Oh, ¿qué es este? Este pedazo de papel. Hay un... Corazón esté dibujado en ello. Podría ser de... Eh... Podría ser que Samantha tuvo... Puso una carta de amor dentro. Siento que si leo el mensaje... Samantha va a venir y me va a matar. Leer o no leer el mensaje. Voy a guardar por si me muero. Quiero ver. A ver, leer el mensaje. No puedo evitarlo. Soy tan curioso. ¿Qué fue ese... Ojos de cachorro mirándose a esa mañana? Si no tienes cuidado, alguien lo notará. Vendré a verte hoy a las 3 pm. Si tú me preguntas amablemente. ¿De qué es este... Ojos de cachorro mirándose a esta mañana? Si tú no eres cuidadoso, alguien podrá no darse cuenta. Te veré a las 3. Eso definitivamente es una carta de amor. ¿Qué debería de hacer? Quizás Samantha puso su mensaje hacia su amigo. Así que 3 am. Debería de comprobarlo. Si Samantha quiere encontrarse con nuestro doctor, mi corazón se romperá. Discúlpeme, ¿puedo entrar? Hostia. Por favor, hazlo. Mr. Venden me preguntó... Me pidió de traer estos documentos hacia usted. Gracias. No sé cómo preguntarle sobre las píldoras para dormir. Sin ser tan directo. He escuchado de que... Escuché de que algo desapareció en la enfermería. ¿Es algo serio? ¿De dónde escuchaste eso? Es bastante... Es bastante malo que los rumores se estén desprendiendo ya. ¿Algo desapareció? ¿Algunas medicinas para dormir fueron robadas de la cabineta? Es bastante poderoso. Así que... Que no deberían de ser tomadas sin una prescripción. O sin una receta, básicamente. ¿Quizás puedo ayudar a encontrarlo? Tú eres un estudiante nuevo. Scott Fletcher, ¿cierto? No esperaba que... No me esperaba que él supiera. Sí, ese soy yo. Gracias por ofrecerte, pero... Creo que... No creo que puedas ayudarme. Supongo que estás en lo correcto. Me pregunto quién haría algo como esto. ¿Quién se robaría medicina para mimir? ¿Algún estudiante? Esta es definitivamente una medicina que tú solamente no puedes comprar en una farmacia. ¿Pero robar algo tan fuerte? El doctor ni siquiera sabía una cosa. Quizás es una broma de ese bullying que conocí ayer. No creo. ¿Qué es ese sonido? Hay este... Una... Parecía que había una multitud en el pasillo y todos estaban hablando. ¿Algo sucedió mientras estaba hablando hacia el doctor? Podría escuchar... Podría... Podría escuchar... Podría duramente hacer mi camino a través de la multitud. Pero al menos pude ver lo que estaba sucediendo. ¿Una pelea? Es el chico que conocí ayer. ¿Por qué nadie los está deteniendo? Ellos se van a matar. Estoy asustado pero no puedo solo quedarme y mirar. Parece como que uno de ellos acaba... Solo golpeó... Fue golpeado justo en el estómago. ¿Eso es realmente peligroso? ¿Qué pasa con ellos? Tengo que separarlos ahora. Puedo hacer esto. Lo haré. Oh my god chicos, paren de pelear. ¿Qué sucede aquí? Finalmente. Parece como que el maestro se ha mostrado. Ustedes tres vendrán conmigo. Ahora. ¿Qué? ¿Por qué yo? Yo no peleé. Estamos siendo llevados a la oficina del... Este... El director no estaba a los alrededores. Así que el maestro nos trajo hacia el... Nos trajo hacia la oficina del... Consejo estudiantil... En su lugar. Ah. No puedo creer que esos tres estuvieran... Atrapé a esos tres peleando en la escuela. Adam, tú deberías de tomarte cuidado. Deberías de hacer eso. Seguro, profesor. ¿Por qué siempre terminas una situación como esta? Ahora que ellos creen que yo estaba peleando como esos dos... Estoy en pánico. Ni siquiera me di cuenta de que el maestro ya se había ido. Scott Gref Christopher. Por favor, díganme exactamente qué sucedió. Bueno. Chris y yo... Estábamos teniendo una pele... Estábamos teniendo una pelea. Pero de una manera amigable. ¿Cierto? Nada serio. Y este... Este gatito solo... Estaba pasando. Estoy en lo correcto, gatito. No me llames de esa manera. ¿Ustedes no estaban teniendo una pelea justo en el pasillo? Eh... ¿Para qué... ¿Para qué mentir? O algo así. La entera escuela... Toda la escuela los vio. Cuéntame más sobre la pelea. Eh... No sé cómo inició. Ni siquiera estaba ahí desde el inicio. Yo solamente quería detenerles. Eso es raro. Eso es raro. Noble, quiero decir. Tú eres tan valiente. Scott. Él me dio un cumplido. La situación fue realmente rara. Eh... ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir, Christopher? Greg y yo tuvimos diferentes opiniones. Y... Argumentamos un poco. Scott, eh... Scott, eh... Si estoy... Si estoy yo en lo correcto... No estaba... Ah, Scott... Eh... Y yo estábamos en... En esto correcto. En esto estábamos peleando o algo así. ¡Sí! Christopher, Greg, ¿es eso cierto? Ambos se asintieron. Greg, eh... Me miró hacia mí. Scott, tú eres libre de irte. Vale. Gracias. Debería de ir al club ahora, pero... También quiero saber qué está sucediendo. Escucharé hacia ello entonces. ¡No puedo escuchar nada! Supongo que esperaré aquí y veré si ellos pueden decirme algo de cuando terminen. Ellos han terminado. Eh... Greg, eh... Levantó... Fue su... Fue hacia abajo del pasillo. Entonces Chris lentamente caminó hacia mí. Así que tú eres... Tú eres Scott, ¿cierto? Nosotros nos conocimos ayer. No hemos tenido una oportunidad para conocernos el uno al otro. Tú puedes ser un buen chico. Así que te diré una cosa. Aléjate de los problemas. Así que lo que tú usualmente dirías... Eso es lo que usualmente dirías a los chicos buenos como yo. No te involucres. Tú no tienes ni idea de lo que está... Sucede... De lo que te podrías meter. Las cosas son... No tan simples aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Tú no eres estúpido, ¿cierto? Solo... Permanece fuera del camino. No hagas enemigos. No te metas en cada pelea que veas. Mira. Tú estás lastimado. No quieres, este... Comenzar a... Traer esto hacia tu vida. ¿Por qué le está tocando mis labios? ¡Au! Eso quema. En toda la emoción... En toda la conmoción ni siquiera me di de cuenta de que fui golpeado. Ni siquiera sabía que... Que me golpeó. Ten cuidado. Solo no entendí qué es lo que estaba sucediendo... ¿Qué es lo que vino con todo ello? Bueno, parece que me partieron la madre. Scott. Eh... Aquí estás. Dios, ¿qué te sucedió? Tu... Tu labio está partido. No es nada. Solo fui golpeado. Necesitamos limpiarlo. Venga, vamos. Eh... Ni siquiera duerme. Tú no deberías. Él solamente agarró mi muñeca y me... Me jaló lejos. Él ni siquiera estaba escuchándome para nada. A ver. No había ni una simple alma aquí. El doctor se había ido. Así que... El doctor se debía haber ido, supongo. Mira, no hay nadie aquí. Solo... Eh... Regresemos. ¿Dónde es... Eh... ¿Dónde está el señor Norbert? Eso es exactamente por lo que él fue robado tan fácilmente. Kevin está en lo cierto. Nuestro doctor parece ser tan descuidado. No hay problema. Te limpiaré... Limpiaré tu labio. Él tomó... Tomó un poco de... De vial. Y... Un este... Bola... Una bola de algodón. Del... Del... Del cosito esto. Eh... Del Drawer. Drawer. Voy a buscar... ¿Qué es Drawer? Eh... En este juego no tengo que traducir tanto como... En el anterior... Como en el otro. En el cajón. Vale, vale, vale. Ey... ¿Nosotros no deberíamos de ir a través de las cosas del doctor? Seremos castigados. No te preocupes. Este cajón está disponible para todos. Son solamente las cosas básicas... Eh... Necesidades básicas aquí. Parece como que sabes... Eh... ¿Sabes de lo que estás hablando? He estado... He sido asistente aquí por algo de tiempo. Eh... Me gusta la medicina. Mis padres, este... Fueron doctores. Eh... Son doctores. O bueno, fueron. Fueron. ¿No significa que ellos están muertos? Eh... Probablemente no debería preguntar. Mejor no. Kevin parece triste. Eh... Lamento que le haga pensar en ello. ¿Y qué más... ¿Qué otras cosas te gustan? Eh... ¿Tienes algún hobby? Me gusta la química. En efecto, eh... Mi... Yo soy el líder del club de química. Wow. Ambos Kevin y Vince parecen ser chicos serios. También estoy interesado en el espacio. Eh... Si el club de astronomía no se hubiera separado... Probablemente me hubiera quedado ahí. ¿Y qué pasó hacia el club de astronomía? Eh... Fueron menos, este... Hubo menos de... Hubo menos de nosotros, eh... Y con el tiempo cerró. A este punto, el... Ah... Concil, 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 concil. Ah... El consejo estudiantil tomó fuera nuestra... Nuestro cuarto para nuestras reuniones y... Eso fue todo. Pensaba que la astronomía era un tema popular. Y lo fue en su... Y... Y fue en su momento. También. Y en su momento también pensé eso. De cualquier manera, el cielo oscuro... Sigue estando para todos. Así que... Ahí... Así que ahí están las estrellas. Eh... Solo me importa... Lo que... Lo que puedes mirar a través de ellas. Eso no es tan romántico. Eh... Esto va a doler un poco ahora. Él puso el algodón húmedo. Eh... En mi labio. Bastante gente... Eh... Muy gentilmente. Y esto... Picaba un poco. Él es tal persona... Cariñosa. Supongo. Cariñ. Eh... Tal persona cuidadosa. Me pregunto si habrá alguien más que... Si habrá alguien más que él tenga que cuidar. Ahora tu cortada está esterilizada. Todo va a ir este... Todo va a ir bien ahora. Podemos irnos. Genial. Gracias por la ayuda. Tú eres este... De nada. Tú siempre eres este... No tienes de... De nada por siempre. Eh... Eh... Hice que mi lengua fuera hacia... O sea, mi lengua fue rápidamente hacia el punto donde estaba mi labio. Se sentía como que estaba un poco más... Estaba curado un poco. Debería de ir a mi club ahora. Eh... Te veo mañana. Buena suerte. Nos vemos. Debería ir a mi club también. Casi olvidé sobre la carta. Si no... Si no fuera porque regresé a la enfermería. Eh... No hubiera recordado. Necesito regresar aquí a las 3 p.m. Eh... Fuera de mi... Snook away. ¿Qué es Snook away? Tan, 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 tan. Snook away. Eh... Se escapó. Según esto. O bueno. Fuera de ahí. De... De mi... De la reunión de mi club. Tan pronto como el tiempo... Vino. Ah. Escapé de mi... De la reunión de mi club tan pronto como el... La hora este vino. Ahora finalmente sabré... Quién es el... Que ha tomado el corazón de Samantha. Alguien está viniendo. Necesito esconderme. Dios, por favor. No dejes que... No le dejes este ser. Ok. Es el señor Bennett. Él parece que va a permanecer aquí por un largo rato. Él arruinará la cita que tiene con el doctor y su... Su amado. A ver... Yo... Eh... Me puede el cotilleo. Permanecer y mirar. Soy demasiado curioso para regresar. Mr. Bennett no se está yendo. Y son casi las 3 pm. Debería... De... De empujarle lejos. Tan pronto... Tan pronto... Tan pronto me... Me empecé a acercar. Escuché algún... Ruido... Algún sonido... Ruido... 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 Un susurro... Ok. La puerta se cerró. Pero... Solamente podía ver lo que estaba sucediendo en la habitación. A través de este... Del... Del... De la... De la abertura de la puerta. El doctor estaba... Parado ahí cerca de la cama de los parientes. Sus papeles fueron... Empezaron a ir a través de los papeles que él sostenía. Él parecía preocupado. El sonrojo de su... De su rostro parecía... Insano. Mi cerveza se paró en frente de él sonriendo. Su brazo... Fueron a través de su pecho y su mirada parecía incluso más atentiva... Que él... Atenta de lo que él hacía en el salón de clases. Su mirada es... Juguetona. No esperaba que tú vinieras. Tú casi quemaste un... Un agujero en... Tú... Casi quemaste un agujero en mí con esa... Con esa mirada, ¿recuerdas? No pude evitar más que venir aquí. Ahora el doctor se está... Sonrojando desesperadamente. ¿Tú estás sobre reaccionando? ¿Tú estás sobre reaccionando? Realmente no lo estoy. Mr. Ben... Alza y gentilmente agarra la mejilla del doctor. ¿Qué está sucediendo aquí? Tú sabes este... ¿Qué tan rápido los rumores son? Eh... Se están expandiendo. ¿No es así? La próxima vez que tú hagas este error... Ellos comenzarán a discutir sobre nuestras posiciones sexuales. ¿Ah? No me importa. Mark, yo... ¿Te gusto? Gustar y disgustar son para niños. Tú eres un chico grande, William. Sé honesto y dime, ¿qué es lo que tú realmente quieres? El doctor tomó un paso hacia atrás, empujando las manos del señor Bennett lejos. Él se sentó en la cama. Eh... Sí, él se sentó en la cama. Eh... Mirando hacia sus ojos. Ni siquiera trató de pretender lo que él estaba... ¿Acaso él? Pero no es la única cosa que quiero. Por supuesto que no. ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Ok! Me comí la escena, literalmente. Bueno, supongo que la recortaré y la editaré y la subiré en su momento, pero bueno. ¡Ah! Qué... Qué... Qué bonito. Otro día termine... Otro día largo llega a su final. Estoy exhausto. Es tiempo para finalmente desempacar mis cosas. Pero mi cama se ve tan... Tan... Tan cómoda. Lo haré mañana. ¡Siempre lo dejas para mañana! En mi camino a casa... Eh... Finalmente... Eh... Obtengo una... Puedo hablar, este... Con mi madre hacia el teléfono. Y ella no me pregunta nada. Ella solo me dice lo que está haciendo. Y ella se sienta y parece que todo está bien. Estoy agradecido de que ella y mi hermana estén bien. También, este... Aprendí que... Heck no. No voy a preguntar sobre eso. Nunca voy a pensar sobre eso. Preferiría olvidar sobre ello. Sí, no vi... No vi una sola cosa. Vi se... Se detuvo e interrumpiendo mis pensamientos. Ella... Hola ahí. Estoy tan hambriento. Eh... ¿Quieres este... Ir a cenar? Eh... No... ¿Has cenado? No, vayamos juntos. Eh... Has regresado bastante... Si tuvieras regresado bastante tarde de nuevo. ¿Tú has regresado muy tarde de nuevo? ¿Hay demasiado trabajo que hacer en el club? Sí. Eh... Cosas de preparación. Eh... Pre... Pre... Preordenar las cosas. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es qué? ¡Tu labio! Oh, eso. Eh... No es nada. Solo fui... Un poco... Solo fui un poco... Lastimado. Bueno, eh... Vamos a escalaros abajo y tú puedes decirme todo, ¿vale? No puedo dormir de nuevo. Pero bueno. Ahora sí. Yo creo que hasta aquí dejaré... Este... Capítulo. De Great Troubles. Primera escenita. Let's go. Y... Ni siquiera se hubiera involucrado el prota. Sino el doctor y el maestro. La enfermería está llena de... De cosas, ¿eh? Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar este... Este capítulo, mis queridos furros. Yo los veré para un próximo video. Ya saben, si os gustó, pueden apoyar siempre con un like, comentario, suscribirse si es que les ha gustado el contenido. En la descripción tenéis cositas por si os interesa revisarlas. Y... También que pueden compartir este video con sus amigos para que la familia de Furry siga creciendo que es más. Y mi pelo no me siga jodiendo. Bueno, lo seguiré haciendo. Pero bueno. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo. Y sin más que decir, se despide aquí su querido amigo, Dergy. Yo los veré para un próximo video. ¡Adiós, mis furros! ¡Sayonara! ¡Bye, bye!